De eso, las mujeres fuertes Daría mi vida por ti ¿Dónde está la bulla? Su amor Ángel Veneza ¿Cómo me entiendes que tú y yo Digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si, ¿cómo volvete a mirar? No solo con ver qué pasar Estoy moriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por ti Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no Te busque y que te deje en paz? Si te he dado todo Lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dé Sin ti no podría vivir Y sabes, amor Ruego a Dios Que no me dé ¡Upa! Cuando pretendes que tú y yo Digamos este triste adiós ¿Cómo me pides que ya no Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Sigo volvete a mirar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por ti Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no Me busque y que te deje en paz? Si te he dado todo Lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dé Sin ti no podría vivir Cuando en primera Música 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 Gracias por ver el video.